Quiero verte, porque Dios me hizo quererme, hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi sí, sí, de adornarte para mí fue delirión Que tu beso me contaba, el calor que me quitaba, fue el amor y la pasión Que es la historia de un amor, como no yo tengo al aire Que me hizo conmigo, voy viviendo el mar, que me digo luz a mi vida Y apagándola después, ay que vivo la oscura, si tu amor lo libre Que es la historia de un amor, como no yo tengo al aire Que me hizo conmigo, voy viviendo el mar, que me dijo luz a mi vida Y apagándola después, ay que vivo la oscura, si tu amor lo libre Y ya no está más a mi lado corazón, que en el alma solo tengo sufrir más Es que yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererme, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi sí, sí, de adornarte para mí fue delirión Que tu beso me contaba, el calor que me limitaba, fue el amor y la pasión Que es la historia de un amor, como no yo tengo al aire Que me hizo conmigo, voy viviendo el mar, que me dijo luz a mi vida Si apagándola después, ay que vivo la oscura, si tu amor lo libre Que me hizo conmigo, voy viviendo el mar, que me hizo conmigo, voy viviendo el mar, que me dijo luz a mi vida Si apagándola después, ay que vivo la oscura, si tu amor lo libre Que es la historia de un amor, que me hizo conmigo, voy viviendo el mar, que me hizo conmigo, voy viviendo el mar, que me hizo conmigo, voy viviendo el mar, que me dijo luz a mi vida Si apagándola después, ay que vivo la oscura, si tu amor lo libre Si tu amor lo libre ¡Vale!